y qué pasa chavales de youtube aquí josé mincon flow en un nuevo vídeo y bueno aquí os traigo en un vídeo que he cambiado cartas de la eurocopa con robotron gamer y bueno os la voy a enseñar y bueno espero que guste chavales y darle like vamos a empezar con la primera carta aquí tenemos a ruslan rotan de ucrania stephen ward de república irlanda arte en fedesky de ucrania marc hanko de austria christo más más king de polonia burin cukeli de albania y como última carta que la dio que seru de rumanía bueno chavales está su vídeo darle like suscribiros y comentar un saludo y adiós bye bye hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video